Mi guayabo, me lo va a tumbar el aire, mi guayabo Miren nomás La racha de aire como lo tienen ya Todo torcido, pobre guay, miren nomás Ventarrón que se soltó aquí en Santana, señores Miren nomás, parece que va a tumbar los árboles, miren nomás El aguacate, el aguacate, el aguacate, el aguacate Don Tiolo, el aguacate, Don Tiolo El basural en las calles Los árboles azotándose Temporada de vientos fuertes aquí en Santana, señores Los famosos vientos de Santana Así que hay que protegerse, una mascarilla o algo Porque es temporada también de enfermedades bacteriológicas Por todo el... Se está enfureciendo cada vez más, más el viento Y tenemos que tener precaución Como en este caso, miren estos troques Son peligrosos porque se les puede caer algo Y nos cae encima Dios guarde el oro, nos quiebra un vidrio Olvídense, tenemos que andar con mucho cuidado Y esa es una de las razones Como las está aventando el viento A lo mejor se alcanzan a ver, a lo mejor no Pero las tiene bien torcidas Parece, hagan de cuenta que está haciendo viento Como si fuera a ser un huracán Pareciera Ahorita el sol ya debería estar bien fuerte Pero miren Por todo el polvo Como que hay una nube de polvo Cortina de polvo Y está bloqueándolo No deja que pegue Como debe ser de fuerte Porque es puro polvo el que está bloqueando el sol ahorita Estas son las maderas que estamos cambiando Ojalá ya no Haga viento otra vez Ya se calmó Todo el basural que aventó Porque si hace viento Así nos va a ir Ahí está toda la madera que habíamos estado cambiando En estos dos días Esta es la parte más alta de la casa Aquí es donde La pienso Si hace viento Aquí si nos va a sacar un buen Un buen susto Ya pueden ver Ya se calmó aquí Ya no hay viento Nos falta cambiar esa Esta de aquí La madera está arriba Y la mitad que es De ahí De ahí A esa Y También nos falta Esta 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 de aquí Son las únicas que nos faltan Ya cambiamos esta Cambiamos las maderas Estas que Salen de acá abajo Las metimos A centro Ahora las cambiamos Se vio un fantasma Ahí Ahí está Esta Esas también las cambiamos ya Pues eso es lo que vamos a hacer hoy Eso es lo que vamos a hacer hoy Ya se calmó el viento Y este Pues vamos a echarle ganas A ver que sale Ánimo Agárrate chaparro Ya vienes Ya vienes Ya vienes Ya vienes Ya vienes Chaparro Bájate de ahí Te vas a caer Te vas a caer Te vaya a dar un toque Miedo al éxito Chaparro Mira como están de podrido las maderas Vamos a cambiarlas Es lo que estamos haciendo aquí en esta casa Mi amigo chaparro Acá vamos en las alturas Con este ventarrón que está haciendo Echarle ganas No hay de otra Aquí andamos de carpinteros Hacemos de todo un poco De todo con layo Vean el chaparrón Chaparro Allá está Vamos a darle No hay otra Ya se vino el aironazo Chaparro Ya tombamos esa Ya nos faltan unos pedacitos En las orillas Nada más que Ya se vino el aironazo Ey Mayolin ¿Quieren un fence De cinco pies En una semana Contraten a Mayolin Ahí está Ahí va Ahí va Nada más que el aironazo Ya se vino otra vez Oye Mayo Y si me caigo de arriba Bien caído Bien caído ¿No? Graba tu caída ¿Quieres aseguranza? Ya Seguro el trancazo Seguro el trancazo Que me voy a dar Pues ya casi Nos la echamos Nomás Tomamos los pedacitos De las orillas Y poner una nueva ¿Cuál está la lluvia? ¿Cuál viejo? No, esa déjala A ti te sirve más Dile algo Dile algo Dile algo Y esos son los que se la pasan de puritanos ¿Dónde llevas mi cable? Chapo No, no sacude el aire arriba Ay, ay, ay Que Diosito nos agarre confesados Señores Sala de aironazo Estamos cambiando Estas maderas Pues que Diosito nos agarre confesados Vamos a seguirle Ya casi me la he hecho Falta un pedazo más Ahorita ponemos la nueva Bueno, ahí está Bendito Dios que sí Tuvimos la oportunidad de cambiar esa Ya la quitamos Pusimos la nueva Ahí está Ahora nos vamos a brincar A las altas Pues así es el jale Señores Así es el jale Pues vamos a seguirle Ya vamos a dejar de hacer videos ahorita Hasta la hora de noche A ver si puedo grabar algo Si no, pues ahí quedamos Ya saben Suscríbanse Dejarle un like Un comentario Y pues así es Dejarle que estamos haciendo estos días Vamos a echarle ganas Ánimo Bueno, señores Pues bendito Dios Ya terminó El día laboral Como pueden ver Ya se fueron todos mis compañeros Ya soy el último que queda El que me encargo de cerrar las puertas Asegurarme que Que todo esté bien asegurado Bien cerrado Este Se dieron cuenta que soy Básicamente el primero que llegó aquí Y pues bueno Este Así es esto Hay que ser responsables Cuando se toca quedar Se toca quedar Para ser responsables Y pues bueno Vamos a darle Ya son las 4.11 de la tarde Ya este Ya pusimos las maderas Que íbamos a cambiar Y pues mañana Ya nomás son unos cuantos detalles Bendito Dios que ya Ya salió todo bien El aire está tranquilo Y pues bueno Este Pues ahí se suscriben Si les gusta el contenido Regálenos algún like Un comentario Y pues ahí estamos en un próximo video Gracias Nos vemos en el próximo video Ánimo Miren que guayabotas Tiene el guayabo Ya tumbó esta rama Al aire Por el mismo peso De las guayabas Y sigue y sigue Miren Ya pandeó el guayabo Ya lo tiene de lado Ahí está Las guayabonas Miren Miren